La plataforma alemana Skydeutland producirá una serie documental de la vida del padre de Felipe VI. A lo largo de cuatro capítulos, se abordará desde el ascenso al trono de Don Juan Carlos hasta los escándalos que condujeron a su abdicación en 2014. Así lo han desvelado fuentes de la empresa audiovisual Avariety. El citado medio explica que estará contada desde la perspectiva de sus amigos íntimos, confidentes de palacio, antiguos funcionarios de los servicios de inteligencia y críticos. La serie examina la vida personal del ex-rey, incluidas sus aventuras amorosas, las acusaciones de corrupción y el presunto abuso de poder. Hasta los acontecimientos y las circunstancias de su abdicación, detallan. La serie, producida por el prestigioso Christian Bitz, nominado a los premios Emmy, se proyectará en febrero en la versión televisiva de Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín. Estará disponible en todos los mercados de Sky, incluidos Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania, Austria y Suiza, a finales de este año. En HBO Max está disponible un trabajo audiovisual parecido con marca española, Salvar al Rey, que entró directo a lo más visto del gigante de streaming a nivel nacional. Muy comentado también está siendo el estreno de Cristo y Rey, donde se aborda el afer entre Bárbara Rey y el emérito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.